La declaración del ministro de Defensa, Diego Molano, causó gran polémica en el Congreso de la República. Congresistas de movimientos políticos de izquierda anunciaron un debate de control político, mientras que desde el partido de gobierno afirman que esta responsabilidad es netamente de los grupos armados ilegales. Varios congresistas rechazaron las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, tras el bombardeo de la fuerza pública en el departamento del Guaviare al campamento de alias Gentil Duarte, donde presuntamente habrían fallecido menores de edad. Si unos criminales ponen a unos niños como escudo, el Estado no los puede devolver como una especie de tiro al blanco o sentenciarlos a la muerte. Ojo, que cuando uno se comporta peor que los criminales, ya perdió la guerra. Aquí ocurrió una violación evidente del derecho internacional humanitario que establece que los niños en cualquier condición en un conflicto armado son víctimas de este. Por ello, tendrá que responder a un cuestionario y a un debate de control político que adelantaremos en el Senado de la República. Congresistas del partido de gobierno defendieron el actuar de las fuerzas militares al ser un operativo totalmente legítimo ante el derecho internacional humanitario. Y hace mucho daño a la democracia y a los derechos de los niños quienes quieren irse en contra de la fuerza pública por un ataque legítimo cumpliendo su obligación constitucional y legal, porque de esta manera lo que logran es que las estructuras criminales encuentren en el reclutamiento y el uso de menores una estrategia para paralizar el accionar legítimo de la fuerza pública. La responsabilidad por lo que suceda a los niños reclutados recae en la estructura armada ilegal que comete el delito. En este caso particular, las disidencias de las FARC son responsables de esta dolorosa noticia que nos hiere como nación. Los narcoterroristas secuestran a los menores para usarlos como escudos humanos. Luego quieren hacer ver a nuestras fuerzas militares como los responsables de su seguridad, con la ayuda de los defensores de derechos humanos, liberando de toda culpa a los verdaderos criminales. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Medicina Legal avanza en las investigaciones forenses con el fin de esclarecer si de la operación fallecieron o no menores de edad.